Después de pasar un duro invierno Después de llorar ya no me quejo Después de mentir sobre Después ahora y luego Entiendo cada día peor Tanta grandeza que vi Acertar, equivocarse Nada es eterno aquí Deja que te lleve el aire Mientras tenga dinero Tendré coleguitas Bendito silencio Ignorante borrica Planeo huidas Cuando hay hambre digo Vivimos por imitación Tanta grandeza que vi Acertar, equivocarse Nada es eterno aquí Deja que te lleve el aire Si nos encontramos De nuevo sonreiré La polvareda lo llena todo Lo llena todo Sé bueno o malo Pero sé algo Dale caña, estoy lampando Vamos perdidos O desinformados En el día del espectador Tanta grandeza que vi Tanta grandeza que vi Acertar, equivocarse Nada es eterno aquí Deja que te lleve el aire Y no te preocupes Tú no te preocupes por mí No te preocupes Tú no te preocupes por mí No te preocupes No te preocupes Ya no te preocupes From me ¡Gracias!